¡Lucas y Nayara besándose en Zaragoza! Así lo asegura una fan de Lucas y Nayara, que comparte una fotografía y asegura que los ha visto allí. Bueno, la prueba es que ahí están. Ella dice, acabo de ver a Lucas y Nayara en Zaragoza, creo que con los padres de ella. Comparte esta fotografía y dice, son supermonos, él dándole besos en la cara, cual novios. Es verdad que hoy el momento de dándose besos en la cara no lo ha captado. Nos tendremos que creer su testimonio. ¡Seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseote! Sí que hay muchos fans que les han pillado. Se ve que Nayara le estaba enseñando a Zaragoza a Lucas. Estaban tomándose lo que parece un tinto de verano. Se han hecho fotos con todos los fans que les han pedido foto. Aquí tenéis la prueba. Vamos, iban andando por la calle de Zaragoza y siguen haciendo fotos cada 10 metros, os lo aseguro. Porque hay cientos de fotos en las redes sociales de fans con ellos. Y todos los fans lo que aseguran es que les veían muy acaramelados, muy cariñosos. Por lo tanto, ¿esta podría ser la confirmación de que Lunay es cierto? Creo que cada vez estamos más cerca de que den ese paso de un concierto de OT en el momento de su canción darse un beso. Y os lo contaré aquí, porque estaré al tanto. Seguidme para la última hora del salseote.